Los taxistas de Madrid y Barcelona en huelga. Este paro general se convoca con el objetivo de exigir al Ministerio de Fomento que ponga fin al vacío legal, el cual permite que haya más de una licencia de vehículo sin conductor por cada 30 licencias de taxi. Los manifestantes creen que las medidas tomadas por el Ministerio de Fomento son insuficientes. Seguimos exigiendo que se cumpla la ley. La ley que nos dice que tiene que haber una VTC por cada 30 taxis, queremos que se cumpla. Con motivo de la interrupción de la actividad de los taxistas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas o Barcelona Alprat no se ha prestado servicio a los usuarios.